el referéndum es una vulneración grave del orden constitucional y del orden legal que mucha gente que de repente mira a españa y ve al partido popular a ver en esteban a manolo del del bombo a mayor oreja y dicen no quiero jugar a esa españa el derecho de autodeterminación ni está reconocido en la constitución y está reconocido internacionalmente de aplicación a un territorio dentro de españa también es el sujeto de soberanía en la nación española para decidir si prefiere pagar la duda si prefiere pagar la sanidad